Ponerlas en realidad no puedo porque todas esas cosas de derechos de doctor que ustedes saben. Pero sí me gustaría citar ahora a Sadhguru. Él se considera como un visionario. Él dice que la gente le pregunta todo tipo de cosas, que cómo él se maneja con todas esas preguntas horribles que la gente le hace. Y él respondió algo muy interesante. Mi vida no es sobre ellos, es sobre mí. Se trata de cómo soy. No importa cómo ellos sean, esa es su elección. Pero cómo soy yo, es mi elección. Esa es mi manera. No importa lo que hagan, yo soy así. Porque no le he dado esa libertad a nadie. Que alguien me pueda alterar, que alguien me pueda hacer enojar. Alguien me pueda hacer feliz, alguien me pueda hacer infeliz. Estos privilegios los guardé para mí mismo. Y entonces enfatiza, es hora de que tú hagas eso también. Porque si alguien más puede decidir lo que está sucediendo dentro de ti ahora mismo, ¿no es esa la máxima esclavitud? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!